www.agiras.net.es, el portal de Girón. Un viejo árbol de morera del Parque Central 27 de febrero amaneció en el suelo el día jueves 20 de abril. Posiblemente la edad, las lluvias y el viento provocaron este hecho. Según cálculos de varias personas que acudieron a observar lo acontecido, el árbol tendría más de 70 años de edad. Otros calculaban en más de 100. Empleados municipales procedieron a retirar hojas y ramas y se percataron que en la parte interior estaba podrido. Se dejó el tronco raíz porque a decir del técnico municipal ingeniero Diego Terán, este tipo de vegetación se regenera. El árbol era el refugio favorito de las iguanas que desde hace unos años son huéspedes del Parque de Girón.